¡Muy buenas a todos, carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a la sección de curiosidades. En este caso vamos a por un vídeo más sobre la saga de Alien y vamos a hablar sobre la tercera entrega, Alien 3. Vamos a ver cuántas curiosidades tiene esta película y cuáles son. Antes vamos con los saludos en el vídeo de hoy. Y hechos los saludos, no me queda más que invitaros a ver cuáles son las curiosidades de Alien 3. Comenzamos. En un momento dado, los productores de la película le negaron el permiso a David Fincher para filmar una escena crucial en la estructura de la prisión entre Ripley y el Alien. En contra de las órdenes del estudio, Fincher cogió a Sigourney Weaver, una cámara, y filmó la escena de todos modos. Finalmente, consiguió que apareciera esta escena en el corte final de la película. El director de Alien, Ridley Scott, reemplazó la oportunidad de dirigir esta película. Scott y más tarde Ren y Harlin pensaron que la tercera película debería explorar el origen de la especie xenomorfo. Este concepto fue considerado demasiado caro por David Jiller y Walter Hill, ya que la mayoría de los trabajos de efectos especiales en ese momento todavía tenían que hacerse de la forma práctica en lugar de usar imágenes generadas por ordenador. Por lo que Scott se negó a dirigir la película y Harlin abandonó cuando encontró una alternativa para dirigir algo que le interesaba más. Scott finalmente consiguió su deseo de contar su origen en las películas Prometheus y Alien Covenant. El proceso de producción de la película fue tan caótico y su recepción por parte de los fanáticos y críticos tan desfavorables que casi acaba con la carrera de David Fincher como director antes de que tuviera la oportunidad de ganar ese impulso. Pero hay dos cosas que terminaron salvando a Fincher de esta cárcel en la que estaba metido. Lo primero fue que Sigourney Weaver públicamente y muchas veces con enfado se puso del lado de David Fincher contra 20th Century Fox y muchas veces dijo a los periodistas que el estudio había tomado decisiones que resultaron en una situación imposible para el joven director y que tendría una excelente carrera si a él se le dieran más oportunidades y más libertad en los proyectos que realiza. Otra cosa que también ayudó fue que el productor Arnold Copelson conocía y no respetaba a la gerencia de Fox y eso fue parte del proceso en el que finalmente le ofreció a Fincher un nuevo proyecto años más tarde. Ese proyecto fue Seven y fue su grandísimo éxito en el año 1995. Esta película reavivó la carrera de David Fincher y lo convirtió en uno de los directores más respetados de su tiempo. Se habían gastado 7 millones de dólares en decorados que nunca se utilizaron gracias al guión en constante cambio, incluso antes de que comenzara el rodaje. Durante el rodaje, el guión todavía se reescribía constantemente con nuevas versiones enviadas por fax al estudio casi a diario. El elenco y el equipo a menudo filmaban una escena y al día siguiente se enteraban de que ya había sido eliminada. Mientras estaba fuera del set, Sigourney Wilber tuvo que usar una peluca, ya que a su hija de dos años, Charlotte, no le gustaba ver a su madre calma. El director novato, David Fincher, repudió la película, firmando en una entrevista con The Guardian que tuvo que trabajar en ella durante dos años, que le despidieron tres veces en esos dos años y que tuvo que luchar por cada una de las cosas que quería que pasaran en la película. Dice que nadie odia más que él la película hasta el día de hoy. Cito la constante interferencia del estudio durante la producción y de hecho se retiró cuando el estudio rechazó su corte inicial y ordenó extensas nuevas grabaciones. No participó en el montaje final, pero su montaje inicial se convirtió más tarde en la base de la Assembly Cat, una versión más larga de la película que fue lanzada en DVD en 2003 y en Blu-ray en 2010. Aunque Fincher consideró trabajar en este montaje de corte, finalmente decidió no hacerlo, pero le dio al productor supervisor, Charles de la Ucirica, su bendición, siempre y cuando no se llame el corte del director, obviamente. Con respecto a la nueva versión, afirmó que no tiene comentarios porque nunca la ha visto ni lo va a hacer. Otro enfadado fue Michael Bing. Él declaró en una entrevista que estaba muy herido porque no se le pidió que regresara como el cabo Dwayne Hicks. Su personaje de Aliens, el regreso. Pero que aún más le dolió que al comienzo de la película, Hicks hubiese muerto inmediatamente después de escapar con los otros supervivientes del final de la película anterior. Dijo que no le importaba que Hicks muriera, pero sí que se opuso en la forma descuidada en que hicieron que muriese en esta película. Por tanto, rechazó el permiso del estudio para usar un muñeco de un cadáver a su semejanza, pero sí que les permitió el uso de una fotografía. Que por cierto, cobró más por este cameo, por este aporte, que por todo su papel completo en Aliens, el regreso. Carrie En, por otro lado, aceptó más la muerte de su personaje Newt, simplemente diciendo que la vida continúa. Se filmó mucho más de la escena de la autopsia de lo que terminó en la película final. Un borrador de la escena originalmente contenía tanta sangre que incluso hizo que los miembros del elenco que habían trabajado en ella se sintieran mal del estómago. William Gibson escribió un tratamiento del guión muy temprano para la película basada en una idea de los productores David Giller y Walter Hill, que inicialmente estaba pensada como la primera de una película partida en dos, para que se rodaran una detrás de otra. Como se cuestionaba todavía la participación de Sigourney Weaver, Ripley pasaba la mayor parte del tiempo en coma. El foco principal de esta historia estaba en Higgs y Bishop, dos personajes de Aliens al regreso, que son llevados a una estación espacial profunda donde los científicos han comenzado a experimentar con muestras de células alienígenas con consecuencias devastadoras. Cuando un peligroso híbrido alienígena humano se suelta dentro de la estación, Higgs lanza a la inconsciente Ripley en una cápsula salvavidas a salvo en el espacio para preparar la cuarta película, antes de que él y Bishop lideren una evacuación de la estación. Muchos consideran que este es un guión bastante superior a Alien 3, sin embargo Giller y Hill esperaban unas ideas mucho más ingeniosas y querían otro borrador. Gibson se negó afirmando que no quería perder más tiempo y que además tenía otros compromisos. Giller y Hill cancelaron la segunda parte centrándose en esta película en su lugar. El único remanente de este guión original son los códigos de barras en la parte posterior del cuello de los presos, una relativa falta de armas en la estación y la aparición de los científicos de Weyland. Después de que se hizo el primer montaje preliminar de la película, la película pasó más de un año en la edición mientras se realizaban filmaciones adicionales y nuevas grabaciones. La grúa que saca el EEV estrellado del agua a tierra firme es una miniatura construida con las partes canibalizadas de un kit de un modelo de caza Star Wars X-Wing. La parte horizontal de la grúa en realidad consiste en el fuselaje de un X-Wing. Las dos personas que se encuentran en la parte superior de la EEV en miniatura son simplemente recortes de cartón estáticos vestidos con piezas de tela que se hicieron para moverse con el viento y así simular siluetas de personas reales con abrigos gruesos. Lance Hernickson solo accedió a repetir su papel de Bishop como un favor personal a Walter Hill. Hasta el día de hoy, Hernickson ha dicho que no le gusta la película por sus temas nihilistas, aunque se divirtió mucho haciéndola. Michael Baine también declaró más tarde que si hubiese tenido alguna idea del tipo de carrera que iba a tener David Fincher podría haber sido más complaciente, con la esperanza de tener la oportunidad de trabajar con él en algún proyecto posterior. ¡Qué listo! Dejar calvos a los convictos debido a un problema de piojos fue idea de David Fincher. Cuando le dijo esto a Sigourney Weaver durante su primer encuentro, ella inmediatamente pensó que era una idea genial y muy audaz. Cuando Fincher le preguntó cómo se sentía al afeitarse la cabeza para el papel, ella respondió en tono de broma que estaba bien solo mientras consiga más dinero. El presupuesto original para la película era de 45 millones de dólares. Dentro de estos 45 millones se incluían los honorarios de Sigourney Weaver, 5,5 millones. Sin embargo, el presupuesto se disparó, ya que primero Rennie Harlin y luego Vincent Ward abandonaron el proyecto antes de que el director David Fincher se uniera. Después, las extensas grabaciones de último minuto, especialmente después de que consideraron que el final era muy similar al de Terminator 2, finalmente llevó que el presupuesto subiera a 65 millones de dólares. A los 10 minutos de la película, la línea del Dr. Clemens acerca de que Fury 161 es uno de los planetas prisión de Weyland-Yutani, se convirtió en la primera vez que se pronunció en voz alta el nombre de la compañía Weyland-Yutani. Había aparecido en pantallas del ordenador y accesorios en las dos películas anteriores, pero los personajes siempre se referían a ella como la compañía en los diálogos, y nunca con su nombre. Charles S. Dutton es un ex convicto en la vida real que se reinsertó antes de dedicarse a la actuación. Aunque el alien que nació del perro era un títere de varilla, las primeras pruebas filmadas utilizaron un perro real con un disfraz de alienígena. El perro era propiedad de una de las personas de efectos especiales, que solía vestirse con un traje y con un bozal. Sin embargo, el equipo de efectos especiales pensó que los movimientos del perro hacían que el alien pareciera bastante cómico, por lo que la idea se descartó en favor de un títere. La criatura que el alien impregna era originalmente un buey, pero esto finalmente se cambió a un perro rottweiler por petición del estudio, porque un buey era engorroso y se consideró algo incongruente cuando se colocó en el entorno de la película. Esta secuencia se restauró más tarde para el montaje extendido, donde se eliminaron todas las escenas que presentaban a un perro, ya que creían que el espectador podía sentirse más herido al ver a un perro que a un buey. Sin embargo, en la edición blu-ray de esta versión, todavía se puede escuchar al prisionero Murphy llamando al perro en una escena. Como hemos dicho, esta película tuvo muchos guiones y muchas historias. Otro de los primeros borradores de William Gibson se centró por completo en Higgs, Bishop y Newt, de Aliens El Regreso. Esta historia era como la Guerra Fría en el espacio y presentaba la Unión de Pueblos Progresistas, la UPP, una facción de planetas de estilo soviético que rivaliza con la administración colonial capitalista y con la compañía Weyland-Yutani. Los soldados de la UPP abordaban el sulaco a la deriva y encontraban un huevo alienígena que crecía fuera del cuerpo de Bishop, ya que la reina le había inyectado su ADN en la película anterior. Cogen el huevo y dejan el sulaco a la deriva, hasta que terminan la estación espacial, Anchor Point de Weyland-Yutani. Ripley está en coma debido a un mal funcionamiento de su criopodo y Newt es enviada a la Tierra para vivir con sus abuelos. Cuando los científicos de Weyland-Yutani y UPP logran aislar el ADN de Alien del cuerpo de Bishop, Weyland-Yutani empuja a sus científicos a una carrera de armamentos biológicos para convertir rápidamente el ADN en una forma viral que pueda infectar y transformar rápidamente otras formas de vida. Finalmente, el virus se escaparía y se crearía accidentalmente un híbrido alienígena humano que provocaría un alboroto en la estación. Higgs y un Bishop reparado se unirían a los supervivientes restantes para destruir la estación y escapar. Algunos elementos de esta historia finalmente terminaron en Aliens Colonial Marines del 2013 y también en Prometheus del 2012. El guión de Gibson más tarde sería la base para un cómic de Dark Horse y se adaptó en el 2019 como Alien 3, también se hizo en audio con Bane y Henriksen retomando sus papeles. ¿Cómo fue tan problemático todo esto? 20th Century Fox necesitaba un éxito comercial como el beber. El estudio de luz verde Alien 3 porque se consideraba un éxito asegurado debido al éxito de las dos primeras películas, así que habían fijado una fecha de lanzamiento antes de que se escribiera un guión o incluso hubiese un resumen de la historia. Estaba claro que esta falta de dirección en la historia fue la fuente de muchos desacuerdos creativos y dificultades de producción, mientras intentaba entregar la mejor película posible a tiempo. Pero el estudio no parecía particularmente preocupado por la calidad de la película, lo único que le importaba es que la película fuera lanzada a tiempo y ganase dinero. También es cierto que la inexperiencia de Fincher empeoró las cosas, ya que era su debut como director y no tenía una película exitosa que respaldara su opinión. Así que el estudio y los productores tenían razones para ignorar todos los aportes que él dijera. Alien 3 fue lanzada con críticas negativas de los críticos y de los fanáticos y tuvo una taquilla doméstica decepcionante. Eso sí, se desempeñó mucho mejor financieramente en Europa y Asia, lo que la convierte en un ejemplo temprano de que una película en Hollywood no tiene por qué ganarse a mayor parte de sus ingresos en Estados Unidos. También puede ser rentable fuera. Más tarde fue reevaluada críticamente por su estilo y atmósfera oscura. El assembly cut, además, en esta versión extendida, ganó un seguimiento de culto. Otro que contribuyó a la pila de guiones abandonados que generó la preproducción de esta película fue David Dowie. La historia que escribió Dowie comenzaba cuando la compañía William Yutani, y como en los guiones anteriores David Gibson y Eddie Redd, involucró experimentos posteriores en la ingeniería genética de alienígenas como armas biológicas. Introdujo una instalación carcelaria o una refinería de alta seguridad llamada Islamoloch en órbita alrededor de la Tierra, y sus reclusos, moralmente ambiguos, intentaban escapar tan pronto como los alienígenas comienzan a infestar la estación. En el primer borrador sólo se hacía una pequeña referencia a Ellen Ripley, una vez cuando un monitor de ordenador mostraba su foto y marcaba que estaba fallecida. Pero cuando Sigourney Weaver fue convencida de que volviera a interpretar el papel, Dowie trabajó en un borrador que sí que incluía a su personaje. El guión fue descartado cuando Vincent Ward subió a bordo del film, pero algunos de los elementos sí que estuvieron en el producto final. Además, también muchos elementos estuvieron en la propia película de Towie, Pitch Black del año 2000. Alrededor del minuto cincuenta, el mismo pájaro que se sumerge, entre comillas, aparece en el escritorio de la Alkairie tal y como se vio en la original Alien. Los daños infligidos en Bishop fueron demasiado severos como para que Lance Helriksen trabajara en una cabeza protésica mientras se escondía debajo de la mesa, silla o plataforma, por lo que los realizadores terminaron teniendo al androide interpretado por un androide. En esta película se utilizó una copia mecánica de la imagen de Helriksen para la representación del súlaco Bishop con diálogos hechos por Helriksen para guiar a Sigourney Weaver. En ese momento era uno de los títeres controlados por movimiento más fortificados y de última generación que se habían usado en ninguna película. La miniatura de la costa, vista cuando la EEV se desploma hacia el planeta, recibió un tono verde enfermizo. Esto sugería que el área estaba contaminada por décadas de derrames industriales, una idea que se quedó de un guión anterior en el que las instalaciones de la prisión habían sido modificadas para su uso como vertedero de desechos tóxicos. El director de fotografía, Alex Thompson, reemplazó a Jordan Cronenweth después de sólo cuatro días de rodaje, porque su enfermedad de Parkinson comenzó a afectar el ritmo de trabajo. Cinco años después fallecería de esta enfermedad. Aunque Cronenweth insistió en que estaba lo suficientemente bien como para sobrevivir hasta el final de la producción y David Fincher apoyaba esto, el productor en línea, Ezra Swerlow, obligó a Cronenweth a dejar la película. En gran parte porque él había perdido a su propio padre por la misma enfermedad varios años antes y sabía que el horario exigente probablemente tendría un costo fatal en la salud de Cronenweth. Cronenweth recibió un especial gracias en los créditos finales. Más tarde, Fincher trabajaría extensamente con su hijo, Jeff Cronenweth. En el set de Pinewood Studios, una fundición de plomo gigante tardó 12 semanas en construirse. Se cree que esta película está ambientada pocos días o semanas después de los sucesos de Aliens El Regreso en 2179. Fue la primera película de la franquicia donde muestran al xenomorfo comiéndose a sus víctimas. Parte del diseño de H.R. Digger para la película involucró a un alienígena parecido a un puma con garras. Los productores también le indicaron que hiciera diseños más sexys, por lo que creó un dibujo de un extraterrestre que de cerca tenía los labios de una mujer. Una de sus ideas involucró al extraterrestre besando a las víctimas y matándolas de esa manera. Una idea que después se usó en la película especies para otra creación de Jigger. El escritor y productor David Giller siempre ha declarado que se arrepiente de haber escrito esta película, ya que erosionó su autoridad como productor. Giller solo se comprometió a escribir la película a petición de Suburney Weaver después de la salida del director Vincent Ward. Weaver no estaba impresionada con el guion de Ward, describiendo a su personaje de Ripley como una entrenadora de gimnasio cabreada, y solo firmarían la película si Giller y el productor Walter Hill la reescribían. Giller se sentía eludido por Fox, ya que ellos se ponían del lado de Fincher. Así que después de un desacuerdo bastante duro, Giller y Hill abandonaron el set de Londres, dejando sus deberes al vicepresidente señor de Fox, John Landau. Landau reemplazó al productor Ezra Schwerlow cuando la película se retrasaba diez días y con frecuencia chocaba con Fincher por los costos de los decorados y la duración de las estrellas de rodaje. Después de dos semanas más, Landau detuvo la producción y envió toda la producción de regreso a Estados Unidos, para una selección preliminar donde se pudo identificar las secuencias faltantes. Inicialmente el estudio acordó solo ocho días de rodaje adicional en un estudio de Los Ángeles, pero después David Fincher pidió, hizo una solicitud de seis semanas cuando esto resultó ser insuficiente, así que aceptaron. Posteriormente se proyectó un nuevo corte, el estudio exigió una reedición radical y refilmaciones tras verlo, lo que provocó que Fincher también renunciara. Para crear un cadáver convincente del personaje de Newt, los realizadores crearon maniquís de tamaño natural utilizando los moldes de Kerry Henn de Aliens el Regreso. Esos moldes se habían hecho para crear una marioneta de Henn para que Sigourney Weaver la pudiese llevar en la escena final de la película Aliens, algo que ya comentamos en el vídeo de sus curiosidades. En planos generales, la mayor parte de la refinería está hecha de cartón. Richard Grant y Charles Dance hicieron una prueba para el papel de Clemens. El director David Fincher quería a Grant en el papel, ya que era un gran admirador de Whitney and I del año 1987 y quería reunir a Grant con sus coprotagonistas Paul McGann y Ralph Brown. Sin embargo, en estudio los productores sintieron que Grant era demasiado gentil para el ambiente hostil de la prisión y prefirieron a Dance. Cuando Fox decidió filmar un nuevo final, Elliot Gondelthal tuvo una noche para crear una nueva partitura. Pasó toda la noche en el estudio de grabación, componiendo nueva música entre breves periodos de sueño. David Towie, Vincent Ward, John Fasano, Rennie Harlin, David Fincher, Larry Ferguson, David Giller y Walter Hill, intentaron reclamar el crédito por el guión durante el proceso de arbitraje y sólo Giller, Hill y Ferguson lo recibieron. Y eso que muy poco de lo que escribió Ferguson se usó en la película. Pero bueno, cuatro escritores más podrían haber reclamado el crédito, pero decidieron no hacerlo. William Gibson y Eric Rendon no veían sentido hacerlo, ya que la película había cambiado sustancialmente desde sus primeros borradores. Se convenció a Greg Purus de que no reclamara a cambio de un trabajo garantizado. Vaya mafia. Y Rex Pickett, a pesar de haber escrito una parte sustancial del guión de relaje, se negó a buscar crédito debido a lo desagradable que había sido su experiencia trabajando en esta película. El rottweiler del que emerge el extraterrestre tuvo que afeitarse parte de la cara para saber dónde lo había agarrado el facehagger. El novelista Alan Dean Foster, quien escribió la novelización de la película, se opuso a la trama, más específicamente a la desaparición de Newt y Hicks, e encontró la muerte de Newt tan insípida y sin sentido que en su borrador inicial de la novela tuvo un mal funcionamiento en la cáusula de Newt, por lo que ella sobrevive pero tiene que permanecer en crío sueño hasta que la cápsula se pudiera reparar. El estudio rechazó esto, lo que obligó a Foster a mantener su adaptación coherente con la película, y es por este motivo que este autor se ha negado a escribir cualquier otra adaptación de esta franquicia. El diseñador del vestuario Bob Ringwood abandonó la película al principio de la producción después de encontrar difícil y desagradable trabajar con David Fincher. Se publicó una serie de cómics de Aliens que se desarrollaron después de los eventos en Aliens el regreso, con un Newt adulto que regresa al espacio con un Hicks conmocionado para detener la recuperación de un espécimen alienígena por la corporación Weyland-Lutani. Los libros se volvieron a publicar para adaptarse a esta película y Newt fue rebautizado como Billy. Rennie Harlin fue el primero en incorporarse como director. Él quería evitar una repetición de las dos primeras entregas situando la película en el mundo natal de los Aliens. Sin embargo, el estudio se mantuvo a favor de las historias que tenían lugar en edificios cerrados y naves espaciales. Su incapacidad para ponerse de acuerdo sobre una historia y los interminables retrasos en la producción hicieron que se marchara para dirigir Die Hard 2 en el 90. Luego se sugirió a Vincent Ward sobre la base de The Navigator a Medieval Odyssey, pero sus deberes como director duraron unos meses antes de que se alejara después de varios desacuerdos con los productores y el estudio. El propio guionista Walter Hill se consideró para dirigirla hasta que David Fincher estuvo disponible. David Fincher quería que el extraterrestre fuera más como una bestia en lugar de la postura erguida y humanoide de las películas anteriores, por lo que se contactó con Jäger para generar nuevas ideas de bocetos. Sus revisiones incluyeron piernas más largas y delgadas, labios más llenos, la eliminación de los tubos alrededor de la columna que éstos se habían agregado para hacer que la criatura pareciera menos humana y una idea para una lengua alienígena afilada en lugar de esas mandíbulas secundarias. Jäger también diseñó un facehacker acuático. Trabajando desde su estudio en Zurich produjo estos nuevos bocetos que envió por fax a Cornelius de Frye, quien luego creó sus contrapartes modelo a partir de plastilina. Sin embargo, Tom Woodruff Jr. y Alec Willis de Amalgamated Dynamics ya habían sido designados como los principales diseñadores de efectos especiales. Aunque estaban abiertos a su opinión, el único de los diseños de Jäger que terminó en el proyecto final fue el Bambi Busters, que es el alien que tenía piernas largas y que caminaba a cuatro patas. Al igual que ocurrió con la primera película de Alien, Alien 3 también tuvo problemas con las reacciones negativas de la audiencia que vio un borrador de la película en las primeras proyecciones de prueba y que se horrorizó por todas las escenas de sangre y de violencia. Debido a esto, y también para evitar la calificación de mayores de 17 años, Alien 3 se redujo considerablemente. Algunas de las escenas gráficas que se eliminaron del montaje preliminar se dice que duran tres horas, incluyendo más tomas gráficas de los cadáveres de Newt y Higgs, una versión mucho más violenta de la escena en la que Alien sale del perro, más tiempo y más versión más perturbadora de la escena de la autopsia de Newt, unos primeros planos de la cara de retira del prisionero que es golpeado con el ácido de Alien, más sangre donde cae un ventilador gigante, más imágenes sangrienta de la muerte de Clemens y algunas partes de la persecución final y la pelea entre los prisioneros y el Alien. Sin duda una versión que a mí me encantaría ver. Después de que se completó el guión de John Fasano y el entonces director Vincent Ward, en el que el Alien ataca un monasterio en un pequeño planetoide habitado por monjes, comenzaron las obras de construcción de los decorados. El estudio decidió no seguir adelante con esta idea. Huart y Fasano se fueron y la construcción se cerró, dejando el equipo en el limbo mientras se reescribía el guión. Aunque la ubicación finalmente se cambió a una prisión en un planeta remoto, se decidió que los prisioneros se convertían en reclusos. De este modo podían usar muchos de los conjuntos del monasterio que ya estaban a medio construir y ahorrar costes. La producción se cerró efectivamente durante tres meses mientras se reescribía el guión. Hay tratamientos de guiones de Eric Reid, David Towie, John Fasano y Rex Pickett que podéis ver ya que están todos disponibles gratuitamente en internet. Se utilizó el molde de la cara de Meryl Streep en un modelo 3D en un monitor que mostraba el escaneo del facehagger en Ripley, ya que no se había hecho un molde de la cara de Sigourney Weaver en ese momento. Casualmente y como comentamos en el primer vídeo de curiosidades, Streep fue una de las actrices finales consideradas para el papel de Ripley en Alien, antes de que Weaver obtuviera el papel. Hubo muchas dudas sobre si el personaje de Ripley debería volver a aparecer en esta película hasta que el entonces presidente de 20th Century Fox, Joe Roth, insistió en que tenía que estar sí o sí. Los chillidos y los silbidos del Alien se crearon grabando los sonidos de ganchos y cerdos y modificándolos después en la postproducción. Para crear algunos de los sonidos húmedos que acompañan a Alien matando personas, los diseñadores de sonido fueron a los mercados asiáticos y compraron cabezas de animales y revestimientos estomacales. Algunos de los golpes provenían del propio elenco que literalmente golpeaba la cabeza de una oveja. También se usó tripas y sangre real para la escena en la que el Chessbusters sale de su anfitrión. Debido a que la toma tuvo que repetirse muchas veces, toda la sangre comenzó a oler muy mal bajo las calientes luces del estudio después de varias horas. La frase de un hombre cuerdo que aparece como loco en un mundo loco se refiere a una observación de Viktor Frankl, un psiquiatra que sobrevivió a Auschwitz en su libro La búsqueda del significado del hombre. Antes del lanzamiento de la Assembly Cat, otra versión de la película circuló entre los fanáticos tomada de una copia de trabajo de VHS. Esa versión utilizaba tanto elementos de la Assembly Cat como de la versión de cines, incorporando imágenes de la primera ronda de refilmaciones. Según David Fincher, completó esta edición antes de dejar la película y presentaba cambios instituidos por el propio Fincher como cambiar el anfitrión Fishhager a un perro. También es el último corte conocido de la película que supervisó Fincher, por lo que es el más cercano al corte de un verdadero director que cualquier otra encarnación de la película. Incluso antes del lanzamiento de Aliens el regreso, 20th Century Fox se acercó a James Cameron para otra secuela. Cameron había planteado algunas ideas de secuelas durante la producción de Aliens, como centrarse en Ripley y Newt y Hicks tratando de funcionar como una familia y Bishop sospechando que alguien ha moderado su cerebro para hacerlo más peligroso. De hecho, Cameron le dijo al estudio que si podían traer de vuelta a Ridley Scott para Alien 3, él haría Alien 4. Sin embargo, Scott nunca se comprometió con Alien 3 y cuando la película entró en producción, el interés de Cameron en la serie se había desvanecido ya que quería dedicarse a otros proyectos. Alrededor de los 7 minutos de película se ve brevemente una cruz en la superficie del planeta para sugerir la religión a la que se han convertido algunos de los reclusos. El departamento de modelos organizó un concurso para ver quién podía diseñar mejor. Se crearon cuatro modelos diferentes y David Fincher eligió la versión que más le gustaba. Esta es la única película de Alien Quadrilogy que no presenta a un personaje de androide exclusivo. El único androide que aparece es Bishop en un estado severamente dañado y había aparecido previamente ya en Aliens. Según Lee Weaver afirma que no siente nada más que respeto por la visión creativa y el estilo del director de David Fincher y reconoció que la interferencia extrema del estudio con la que estaba actuando en contra de la película. Su primer día de rodaje la involucró acostada desnuda en una cama cubierta por una sábana medio ciega por una lente de contacto para simular un ojo inyectado en sangre mientras Fincher rociaba piojos sobre su cara que se arrastraban hasta sus ojos y orejas. Más tarde declaró que aunque soportó duras condiciones y trabajó con gorilas durante el rodaje de Gorilas in the Mist The Story of Diane Fossey, esta fue la primera vez que casi se asustó con un director. Fincher se reconcilió más tarde con la escena de la autopsia donde se ganó su confianza guiándola a través de una actuación emocional. Aunque ya lo hemos dicho creo que fue en el primer vídeo sobre Alien, el título de un ganado de esta película se traduce como Alien, solución final, muerte. El famoso lema de la primera película de Alien es En el espacio nadie puede oír tus gritos. Cuando se estaba planeando esta película iba a estar ambientada en la Tierra. Así que el lema que propusieron fue En la Tierra todos pueden oír tus gritos. Siguiendo el hilo de la anterior curiosidad, un anuncio inicial engañoso implicaba que la película estaría ambientada en la Tierra. Esto se debía a una idea temprana en la que docenas de alienígenas invaden la Tierra e incluso se fusionan con un monstruo gigante que ataca Nueva York. A partir de ahí la mayoría de los conceptos alejaron la acción de la Tierra, como una metrópoli similar a Blade Runner en otro planeta que se consideró demasiado cara. Un primer guión de William Gibson escrito cuando el director original Riley Scott todavía estaba considerando regresar, se llevó a cabo en una gran estación espacial, pero fue descartado después de que Scott decidió dedicarse a otros proyectos. Su reemplazo, Harleen sugirió una historia ambientada en la Tierra, pero renunció cuando Eric Reid escribió un guión en el que híbridos extraterrestres humanos diseñados invaden una colonia espacial remota inspirada en la Tierra. Otro guión escrito por David Tawitt tuvo lugar en una gran prisión espacial. Fue rechazado por el nuevo director Ward. La idea de situar la película fuera del mundo quedó en reescrituras posteriores, incluyendo los cortes extendidos y del director de cada una de las películas de la serie, así como de las últimas, Prometheus y Alien Covenant de Riley Scott. Esta es la única película de Alien que no presenta víctimas atrapadas. Esta es la única película de la franquicia Alien que es una secuela numerada. Aún así, el número en el título no es un número entero normal, sino un superíndice que técnicamente significa hasta la tercera potencia. La partitura se registró durante los disturbios de Los Ángeles del 92, después de que Elliot Goldenthal afirmó que contribuyó a la naturaleza perturbadora de la partitura. Se le pidió a Stan Winston que trabajara en esta película, pero no estuvo disponible. En su lugar, él recomendó a Tom Woodruff Jr. y Alec Gillis, dos ex trabajadores de su estudio que acabaron de comenzar su propia empresa, Amalgamated Dynamics. En la película nunca está particularmente claro qué es lo que hacen Vox, Rains y Golik cuando son atacados por el runner, aunque se sugiere que están mapeando y midiendo una parte abandonada de la instalación. En el guión de rodaje y la novela, sin embargo, se explica que están explorando y buscando provisiones que se pasaron por alto cuando se cerraron las instalaciones. En la versión más larga, en el assembly cap de la película, se puede ver a Golik recuperando paquetes de cigarrillos de una vieja máquina expendedora. Ripley no maneja ningún arma en esta película. Esto se debe a que Sigourney Weaver es una defensora del control de armas y pensó que la película anterior, Aliens el regreso, ya había visto acción más que suficiente con armas de fuego. Durante algunas proyecciones de prueba, muchas personas tuvieron que salir del cine e ir al baño debido a las frecuencias altas y bajas en los efectos de sonido y la música. Nunca se dice explícitamente qué es lo que sucedió con el sulaco después de que el EEV fue expulsado de él. La mayoría de los fanáticos asumen que el fuego a bordo se extendió hasta el punto en el que la nave sufrió daños críticos y explotó. En el guión original, el sulaco expulsó numerosas unidades EEV después del incendio y la descompresión de los EEV que escaparon de la nave habría causado una explosión masiva, destruyendo varias de las cápsulas de escape y dispersando el resto de diferentes direcciones. Así es como el EEV de Ripley habría sido golpeado contra la gravedad del FURI 161 en lugar de escapar a un espacio seguro. El concepto se redujo por razones de presupuesto, aunque aparentemente partes de la secuencia fueron filmadas y también aparece en la novelización de la película. Otro escenario más lo proporciona el videojuego Aliens Colonial Marines, Éstasis Interrupted. Poco después de los eventos de Aliens El Regreso, el sulaco es interceptado por un barco de la compañía llamada USS Legato que transporta colonos capturados de otros planetas con el propósito de usarlos en la experimentación de los xenomorfos. El legato atraca con el sulaco, pero algunos colonos del legato logran escapar a la bahía de hibernación del sulaco. Allí se produce una pelea entre estos colonos y varios soldados de la compañía, durante la cual una bala perdida atraviesa la cápsula del Ripley y roza el facehagger adjunto a su cara. Su sangre ácida se derrama provocando el fuego que hace que las cápsulas sean expulsadas a través de una cápsula de escape. Luego el fuego supuestamente se extingue o se apaga y el sulaco se redirige de nuevo al LV-426 para una mayor experimentación, donde finalmente es encontrado por marines coloniales del USS Sephora, que están en una misión para averiguar qué pasó con sulaco. Tanto el Sephora como el sulaco son finalmente destruidos de una autuna batalla entre estos marines y los soldados de la compañía. El juego fue originalmente considerado canon por 20th Century Fox, pero después de la recepción negativa de los fanáticos se lo quitaron. En una de las primeras versiones del guión ni siquiera aparecía el alien. Vincent Ward usó su sueldo en esta película, bueno lo que duró en ella, para financiar la próxima película que hizo que fue Map the Human Heart, un drama romántico. Ralph Brown dijo en una entrevista en el 2007 que una vez que David Fincher terminó su primer montaje de tres horas de la película, infame por ser ultrasangriento y violento, se lo mostró a algunos de los miembros del elenco y el equipo y Brown llamó a esta versión de la película una obra maestra. Pero una vez que la película comenzó a ser recortada y filmada, muchos de los grandes momentos se cortaron y el propio Brown perdió dos escenas importantes que tuvo con Sigourney Weaver. Al menos estas dos escenas fueron reinsertadas en el assembly cut. En el borrador final del guión, el prisionero Murphy canta Painting Black de los Rolling Stones, mientras limpia los conductos de aire. En la película esto fue cambiado a en el año 2525 de Zagher and Evans. En la adaptación del cómic, Murphy canta Painting Black. Temazo, por cierto. Alrededor de una hora y seis minutos de la película, es la primera vez en la que se usan cámaras de cámara lenta intencionalmente en una película de Alien. Esto cuando se está colocando explosivos y un cae. El uso de las cámaras primitivas en ese momento resultó en una imagen aplastada y borrosa y destaca frente a las grabaciones de velocidad normal. Posteriormente esta técnica se utilizó muy poco en Prometheus. A Gabriel Byrne se le ofreció el papel de Clemens. En la película Aliens el regreso, Bishop cita la primera ley de la robótica formulada por el escritor de ciencia ficción Isaac Asimov. Es imposible para mí dañar o por omisión de acción permitir que se lastime a un ser humano. En Alien 3, cuando le dice a Ripley que lo desconecte porque podría ser reparado pero nunca volvería a estar en la primera línea, en realidad está violando la tercera ley, en la que un robot debe proteger su propia existencia siempre que dicha protección no entre en conflicto con las leyes primera o segunda. Se filmó una escena de sexo entre Ripley y Clemens y estaba en el corte original de la película pero fue eliminada. La escena inicial se filmó en una playa de Downdon, una antigua comunidad de boxes en el condado de Durham, Inglaterra, utilizada anteriormente para una secuencia de persecución en Diet Carter del año 71. En algún punto de la producción Fox envió a un solucionador de problemas para aliviar con los costos. Según David Fincher, Ridley Scott, el director de la original, visitó el set durante el rodaje. Fincher dijo que le admitió a Scott que la producción no iba bien. Scott intercambió sus propias experiencias negativas al trabajar en películas tan grandes, impulsadas por efectos especiales, sobre todo hablaba de Bleedrunner del año 82, que tuvo una buena cantidad de problemas de producción también. Atención porque hubo más movidas entre guionistas. John Fasano, que había escrito como 10 borradores con Vincent Ward cuando Ward fue asignado como director, claro en aquel momento, en ese planeta de madera y todo el rollo, lamentó haber dejado la película después de descubrir que su buen amigo Larry Ferguson había sido contratado a sus espaldas para reescribir el guión de esta película mientras todavía estaba escribiendo John, su último borrador. Si se hubiese quedado, habría obtenido un crédito de guión y no Ferguson, pero debido a que se fue, y Ferguson se quedó como primer escritor al trabajar con David Fincher, el grebio de escritores consideró que la película comenzó con él, a pesar de que estaba trabajando en un guión que escribió Fasano. Fasano no obtuvo ningún crédito por la película, a pesar de que entre el 60 y 70% de la narrativa era suya. A pesar de ser considerada un fracaso de taquilla en Norteamérica, la película funcionó mucho mejor en Europa y Japón y sigue siendo la segunda película más taquillera de la franquicia. La adicción de Clemens a la morfina comparte similitudes con Kane de Alien, quien también se arruinó profesionalmente por una adicción a los medicamentos como parte de su historia de fondo. El Dr. Kuhlman de Alien Isolation más tarde compartiría una adicción médica similar. En la versión para televisión, las escenas de la autopsia y la morgue están cuidadosamente editadas para no mostrar el pecho desnudo de la pequeña Newt. En su reseña en vídeo de la película, Roger Ebert, que había elogiado tanto a Alien como a Aliens, le dio a la película una crítica negativa con un pulgar hacia abajo. La criticó por ser oscura, deprimente, sucia y falta de acción y tensión, especialmente apuntando a las repetidas y prolongadas escenas de persecución cerca del final. Sin embargo, no tuvo más que elogios por la sombría dirección de arte futurista de la película, calificándola de la menos emocionante, pero en cierto modo, la película más interesante de la franquicia y la mala película con mejor aspecto que he visto en mucho tiempo. El futuro director Jake Scott, quien había sido suplente en Alien, y también es hijo del director de Alien, Ridley Scott, hizo varios diseños de escenarios para esta película. El enemigo fue presionado para hacer los movimientos de Alien lo más rápido posible hasta el punto en que apenas tenían el control, y esto condujo, según Richard Edlund, a la acción fortuita ocasional que hizo que la alienigena tuviese carácter. La facilidad de esta configuración permitió al equipo filmar entre 60 y 70 tomas en tan solo una escena. El Dr. Clemens solo participa en conversaciones bidireccionales completas con Andrews, Aaron o Ripley durante toda la película. Solo hace comentarios individuales a otros prisioneros. Para varias acciones, el entrenador le dio al perro órdenes visuales y verbales con recompensas de comida. Cuando el perro parece estar sufriendo y está rodando, llevaba un arnés especial. Dos entrenadores sujetaron el arnés y con las manos fuera del alcance de la cámara tiraron del arnés hacia delante y hacia atrás aproximadamente una pulgada en cualquier dirección. Paul McGann pasó a interpretar al personaje principal en Doctor Who. Regresó al papel años más tarde para ser regenerado en el War Doctor, interpretado por John Hart. Hart dio a luz a la primera criatura en Alien. Esta es la primera película de la saga en la que Ripley no le grita a un aparato electrónico que vaya más rápido o que se detenga. Eric Ritt escribió un guión, rechazado, muy tempranamente, en el que hordas de alienígenas invaden una colonia de estación espacial inspirada en la Kansas rural del siglo XX. En un momento 50 alienígenas se fusionan para formar una gran criatura amorfa que atraviesa la estación y hace que se convierta en una fusión biomecánica de ADN, alienígena, carne humana, vigas de acero y placas. Si bien los guiones de Alien 3, sin usar de William Gibson y Vincent Ward, han ganado un culto significativo a lo largo de los años, la versión de Ritt ha sido ampliamente ridiculizada por su tono de película de terror de serie B, copiosas cantidades de sangre e incluso una escena de sexo gráfica y gratuita. Según Weaver lo llamó un verdadero desastre absolutamente espantoso y el propio Ritt lo rechazó como un pedazo de basura, que escribió después de cinco semanas de intensas y histéricas conferencias de historias con el estudio, que sólo quería lanzar una secuela a la producción. También culpa a los productores Walter Hill y David Diller por no darle ninguna historia o tratamiento o ningún plan real para la película y obstaculizar sus esfuerzos al no querer que Sigourney Weaver regresara. Se utilizaron cuatro Rottweilers diferentes para interpretar a Spike. Como se escribió el film originalmente, Fury 161 era una prisión convertida en una instalación de eliminación de desechos tóxicos. Mientras le daba a Ripley un recorrido por las instalaciones, el guión de rodaje hizo que Clemens le dijera que los presos restantes usan la fundición de plomo para hacer láminas que sellan los pozos de descarga tóxicos. Esto se cambió al final de la producción, después de que se proyectaron varios cortes preliminares de la película, presumiblemente para mayor claridad. Clemens ahora explica que el alto horno fabrica contenedores de plomo. El único elemento restante del propósito original de la instalación es la sala de eliminación no utilizada de desechos nucleares que pretenden usar para atrapar al alien. El guión original de Vincent Ward y John Fasano contenía una escena en una letrina donde el alien acechaba en el espacio debajo de los asientos del inodoro y sacaba a las víctimas desprevenidas por el agujero. Ward sintió que sería a la vez espantoso y divertido. También hubo escenas en las que Ripley comenzaría a sentir la inmensa culpa de los supervivientes, lo que la hizo alucinar y ver a varios de sus amigos y colegas fallecidos de las películas anteriores. Charles Dance, Clive Manley y The Obia Operai aparecieron en Game of Thrones del año 2011 de HBO, aunque ninguno de ellos comparten escenas juntos. Fue la vigésimo octava película más taquillera del 92. Los prisioneros siguen refiriéndose al alien como la bestia. Esto muy probablemente se refiere al libro del apocalipsis de la biblia, donde dos bestias vienen a la tierra y obligan a la población religiosa a renunciar a su fe y adorarlos a ellos en su lugar. Las bestias y todos sus seguidores son finalmente derrotados por Cristo y su ejército de fieles seguidores. Las bestias son quizás más conocidas por estar asociadas con el número de la bestia 666, que también es el número tradicionalmente asociado con el anticristo. El trailer fue narrado por Percy Rodríguez. Ralph Brown y Charles Dance se reunieron en la película The Contractor del 2007. Si bien la quinitricetilina es una sustancia completamente ficticia, su nombre sugiere que es una forma de hidrocarburo que presenta moléculas de nitrógeno en su estructura. Su nombre y su naturaleza altamente explosiva guardan similitudes copias con el trinitrotolueno, más comúnmente conocido como TNT. Joder, con lo fácil que es decir TNT. Comenzando con esta película, hubo dos películas de Alien cada década. Esto incluye Alien 3 en el 92 y Alien Resurrection en el 97, pasando a UVP en el 2004 y Requiem en el 2008, terminando con Propeteus en el 2012 y Covenant en el 2017. Eso también significa que dentro de cada década, el año de lanzamiento terminó con dos o siete, con la excepción de AUVP. En TV Trope, una foto de Ripley, se usa como foto de página para bald woman. La leyenda dice sin pelo, sin armas, no hay posibilidades de que puedas vencerla en una pelea. La prisión está poblada por reclusos con cromosoma doble I. Existe una condición genuina llamada síndrome XII, que es una enfermedad genética por la cual los varones afectados nacen con dos cromosomas de I en lugar de uno. Los pacientes suelen tener una estatura alta y casi la mitad de ellos experimentan dificultades de aprendizaje. Algunos pueden mostrar problemas de comportamiento y en el momento en el que se hizo la película. Durante mucho tiempo se pensó que los pacientes X y Y eran más propensos a la agresión del comportamiento delictivo. Sin embargo, esto finalmente fue desacreditado desde entonces. Tanto Paul McGann como Ralph Brown protagonizaron la comedia de culto británica Within a Ney que hemos comentado antes. Sigourney Weaver y Charles Dance aparecieron en el año 2016 en la película Ghostbusters. Charles Dance se reencontró con el director David Fincher 28 años después en la película Manc del 2020. Aunque el descubrimiento de Ripley de que porta un embrión alienígena sugiere que ella es la persona a quien abrazan por así decirlo los fishhuggers en el montaje de apertura, el guión final del rodaje y la adaptación de los cómics confirman que esto realmente le sucedió a Newt. Esto simplemente se insinúa durante los créditos de apertura. Se puede ver al fishhagger atacando y gritando el criotubo de Newt. Y cuando el escáner muestra al fishhagger adjunto a una persona se muestra a Ripley en un estado convulsivo, pero claramente ella no está siendo atacada por el fishhagger. Más tarde se descubre una quemadura de ácido en el tubo de Newt. Después de la caída del EEV Newt se ahoga. Estaba tristemente consciente y gritó pidiendo ayuda. Después de su muerte el embrión alienígena salió de su boca y nado hasta el tubo de Ripley, ya que requiere un huésped vivo para poder crecer correctamente. Abrió la boca de Ripley y se metió en su garganta explicando por qué le duele cuando se despierta. Aunque esas escenas se crearon en un guión gráfico, nunca se filmaron porque el efecto del cambio de anfitrión de la criatura no se podía representar de manera realista. La versión de cine se agrega aún más confusión a toda esta historia de fondo, ya que el criotubo de Ripley ya está inexplicablemente roto antes de la expulsión, mientras que el de Newt aparece intacto más tarde, lo que plantea la pregunta de ¿Cómo pudo ser abrazada entre comillas y ahogada mientras Ripley sobrevive? Esto se aclara un poquito más en el Extended Cut, donde Clemens descubre a una Ripley media ahogada en la orilla, cubierta de tierra y piojos, lo que implica que el agua que entraba en el criotubo roto la despertó. Esto también corrige el error de continuidad en el corte de cines, donde Ripley está impecable en la EEV, pero sucia cuando Clemens la lleva a la enfermería. Sin embargo, en el juego Aliens Colonial Marines, en la expansión Éxtasis Interrumpido, ignora esta historia completamente al revelar que el fishhagger en realidad atacó el criotubo de Ripley y se pegó a su cara. Se diseñó y se construyó un tipo avanzado de fishhagger, que impregna a Ripley con un embrión de reina, con placas protectoras más oscuras y membranas entre los dedos. Probablemente se basó en un diseño no utilizado de Jiger para un fishhagger acuático que hemos comentado también antes. Se suponía que éste nadaría hasta la orilla después del accidente de EEV. La criatura fue extraída de la versión de cines, pero después hace una pequeña aparición en el montaje extendido, en la escena en la que dos reclusos discuten sobre el buey muerto. Alrededor de la hora 22 minutos de la película cerca del final, Dillon llama sarcásticamente a Morse, el tipo que hizo un trato con Dios para vivir para siempre. Morse es de hecho el único prisionero que sobrevive al final. Una parte importante aún por rodar incluía matar al alien en el grupo de líderes. En el momento de esta nueva sesión en el estudio de Los Ángeles, a Sigourney Weaver ya le había crecido el cabello otra vez, y ella tenía un acuerdo con los productores de que si tenía que cortarse el cabello de nuevo, se le tenía que pagar un bono de 40.000 dólares. Por lo tanto, los productores contrataron a Greg Cannon para crear una gorra calva con pelo muy corto. El proceso de maquillaje costó 16.000 dólares, y fue muy difícil y tomó mucho tiempo, porque la línea de cabello requería que la gorra se colocara con mucha precisión sobre la cabeza de Weaver. Cannon hizo el trabajo con la condición de que lo hiciera solamente una vez, y terminó haciéndolo unas cuantas veces más cuando se necesitaba a Weaver nuevamente para las tomas promocionales o un nuevo final. El estudio cumplió con sus demandas salariales cada vez que tenía que hacer. En la versión de cines, el prisionero Golic es visto por última vez cuando el alien mata al Dr. Clemens. Se supone que él es una de las víctimas del plan fallido para atrapar al alien en la unidad de eliminación de desechos. Sin embargo, se escribió y filmó una larga trama secundaria donde el plan de los prisioneros realmente funciona. Durante el caos del fuego aparece el alien y uno de los prisioneros lo va a traer a la criatura a la unidad de eliminación de desechos donde el resto la atrapa. Sin embargo, Golic, que se ha vuelto delirante por haber sido salvado por el alien dos veces, libera a la criatura nuevamente, lo que obliga a Ripley y a los prisioneros supervivientes a venir con un nuevo plan para traer al alien dentro del molde de plomo. Según el director Fincher, la idea era que Golic creía que el alien mataría a todos, pero deliberadamente se salvó a Ripley y a él mismo dejándolos como una especie de Adán y de Eva. Fincher también dijo que el largometraje se proyectó para una audiencia de prueba compuesta por jóvenes de 18 años a quienes no les importaba el personaje de Golic. Pasado en sus comentarios negativos y con el estudio prefiriendo una película más corta para permitir más proyecciones por día, toda la trama secundaria se eliminó de la versión teatral de la película y se pudo ver en el montaje extendido. El nombre de la empresa escrito en japonés se puede ver brevemente en la caja negra cuando Ripley lo recupera y en un cartel de la oficina donde 85 y Ripley contactan a la empresa por segunda vez. En una escena hacia el final de la película donde Ripley y los presos discuten la muerte del extraterrestre, bueno del alien, se pueden ver varios caracteres kanji en la pared. Choco on Kiken. Peligro, calor extremadamente alto. El depósito de chatarra donde se desecha Bishop también muestra un gran techu, hierro, en rojo. Morse, el único superviviente, tiene una línea de diálogo a menos de 10 minutos de la película. No se lo vuelve a ver hasta que Alien mata a Andrews a la hora y 10 minutos. David Fincher convenció al estudio de que Ripley necesitaba morir al final a pesar de las objeciones de los productores Walter Hill y Giller ya que ellos querían que sobreviviera. Fincher sentía que era la única conclusión lógica de su historia, comenzando como una víctima en la primera película y terminando con un acto de abnegación con el fin de escapar de la maldición alienígena que parece que le persigue donde quiera que va. El final originalmente escrito hizo que Ripley muriera dejándose caer en el plomo caliente y fundido. Cuando los jefes del estudio se enteraron de que esto era muy similar a Terminator 2 iba a terminar, decidieron que para diferenciar las dos películas, el Cheshagger tenía que salir del Ripley en el momento final. Fincher estaba en contra de esta edición, pero cuando se vio obligado con la decisión, insistió en que tenía que ser lo más catártico posible. Ripley tenía que estar en paz tan pronto como emergiera el Cheshagger de su cuerpo, mostrando un suspiro en lugar de apretar los dientes y sudar. El nuevo final se filmó cuatro días antes del estreno de la película. El final original se restableció en el montaje ampliado de la película que se lanzó en DVD y Blu-ray. A James Cameron, el director de Aliens de 1986 de la película anterior, no le gustó nada la película. Realmente odiaba el hecho de que Higgs, Newt y Bishop fueran asesinados tan rápidamente y sin ceremonias al principio, lo que esencialmente destrozó su final de Aliens el regreso. Sin embargo, ha dejado constancia de que le encanta el estilo y la fotografía de las películas de Fincher, y lo considera un director increíble, por lo que ha llegado a ver Alien 3 como un fracaso interesante, al menos una película admirable. Continúan los debates de los fanáticos sobre la naturaleza del Bishop humano autoproclamado que aparece en las escenas finales, con opiniones divididas sobre la cuestión de si es realmente un ser humano o una persona sintética. A pesar de que afirma que no soy el androide Bishop, se le acredita como Bishop 2 en los créditos finales. Después de recibir un golpe en la cabeza al final, le arrancan la oreja izquierda, pero apenas reacciona a esta herida, que sería muy dolorosa para un humano. Además, cuando Ripley encendió los restos del Bishop androide, su oreja izquierda estaba casi completamente separada de su cabeza, similar al Bishop humano, lo que puede indicar un defecto estructural que sugiere que este Bishop no es lo que dice ser. Sin embargo, el montaje más largo de la película añade más confusión, mientras restaura las inyecciones de sangre roja que brota de la herida del Bishop, ya que los sintéticos tienen sangre blanca, él reacciona con dolor y le grita a Ripley No soy un droide. Las versiones finales del guión, así como la novelización, afirman que es humano, y el material del universo extendido lo ha identificado posteriormente como Michael Bishop o Michael Weyland. Cuando los aspersores se activan después del intento de atrapar al Alien, el agua fría hace que se rompa un balde de hierro calentado. Esto en realidad presagia lo que le sucede a Alien al final. Sigourney Weaver tenía tres deseos para protagonizar a Aliens. La primera, no manejar el arma. La segunda, hacer el amor con un Alien y morir. Aunque ninguno de esos deseos le fue concedido en Aliens, pudo hacer el primero y el tercero en esta película. Y el segundo, en Alien Resurrection. Una de las razones por las que Newt fue asesinada fue que el planeta prisión Fiorina 161, o Furia 161, ha condenado a abusadores de menores, lo que habría resultado en una escena de intento de abuso de menores, en la que los convictos abusadores de menores intentarían violar a Newt. En cambio, los convictos violadores intentan violar a Ripley. Fue la primera película de la serie de Alien donde el extraterrestre, o el Alien, no muere por medio de una esclusa de aire en el espacio. Se usaron 10.000 galones de pintura negra para simular el plomo fundido caliente que se vierte sobre el Alien durante el final. La muerte de Dillon se escribió de manera bastante diferente en una versión anterior del guion de rodaje. Originalmente iba a salir con éxito del molde de plomo junto con Ripley, después de lo cual el plomo se vierte sobre el Alien y presumiblemente lo mata. Ripley le pide a Dillon que cumpla su promesa de matarla una vez que la criatura esté muerta. Dillon pone sus manos alrededor de su garganta pero finalmente es incapaz de matarla. En ese momento, el Alien emerge del molde tirando a Dillon al frente y matándolo. Aunque no se filmó, tanto la novelización como la adaptación del cómic sí que utilizaron este final. Esta es la única película de Alien en la serie original de las cuatro donde Ripley no tiene que escapar de un lugar que es destruido por una explosión después de una cuenta regresiva. Aunque al principio escapa de la muerte del barco condenado Sulaco, está en crío sueño y no hay una cuenta regresiva y a la nave nunca se la va a explotar. Además, esta es también la única película que no presenta una escena de descompresión en la que casi es succionada por el espacio. En la primera mitad de las cuatro películas de Alien se presentan uno o dos personajes y se construyen de manera que la audiencia piense que van a ser personajes importantes a lo largo de la historia solo para que los maten antes de la mitad de la peli. En Alien 3 son el Dr. Clemens y el superintendente Andrius. Ralph Brown reveló en su blog del 2016 que el guion inicial describía a su personaje Aaron como un hombre común, estilo yuppie, que se suponía que iba a sobrevivir a la película. Sin embargo, después de una semana de seguir este guion, se sintió consternado al descubrir que en una serie de reescrituras su personaje se transformó en un simple cobarde que sería asesinado. Habló de su insatisfacción con el productor Walter Hill, quien solo estaba dispuesta a permitir que a Aaron se involucrara más con los presos para tratar de atrapar al Alien en la unidad de eliminación de desechos. Brown no se atrevió a pedir más por miedo a ser despedido, tras enterarse de que el director de fotografía, Jordan Cronenweth, había sido despedido. La muerte de Aaron fue finalmente reescrita cinco veces, variando desde que un preso de cortar la garganta fuera comido por el Alien, caer en el molde de plomo y finalmente morir por el fuego de la ametralladora de la compañía. Brown también mencionó que durante la tensa producción no siempre fue fácil trabajar con Sigourney Weaver, pero ella se disculpó por ser mala con él después del estreno de la película. Morse es el único de los convictos que vive al final y los soldados de la compañía se lo llevan cuando cierran la prisión. Aunque su destino en las películas queda abierto, según la guía Alien de Weyland-Yutani Report, Morse fue trasladado a una prisión diferente donde Weyland-Yutani le prohibió específicamente hablar sobre el Alien. Plagado por las pesadillas de su terrible experiencia, renunció a su fe y en secreto comenzó a escribir un relato de su experiencia en Fiorina 161, llamado Space Beast, que se publicó cuatro años después. Prohibido por la compañía, varias copias de su libro siguieron circulando durante siglos y según la novelización de Alien Resurrection, fue una de las fuentes de las que Cole, Winona Ryder, se enteró de Ripley, la compañía y los aliens. Morse, finalmente, murió a los 60 años, 25 años después de la publicación de su libro. Como otra curiosidad, podríamos destacar que el título de este libro, Space Beast, puede ser una referencia al guión original de Alien, cuyo nombre inicial fue el de Space Beast. Aunque la idea se originó en borradores anteriores del guión, David Fincher mantuvo deliberadamente las escenas en las que Higgs y Newt son asesinados, ya que no quería que el público pensara que los personajes estaban a salvo. Alrededor del minuto 58 de la película, justo antes de que el alien tire al guardián hacia el techo, se puede ver que uno de los prisioneros lleva una chaqueta de Wayland Yutani Corporation, el logo está estampado en la parte posterior. Esta es la única película del Alien Quadrilogy que no muestra una colmena de aliens con víctimas en capullos. El Alien original tampoco lo hizo, pero tenía esas escenas en el montaje del director. Las teorías de los fanáticos especularon que la criatura adquirió características de su anfitrión animal, haciéndola mucho más salvaje y asesina, y menos interesada en construir una colmena y secuestrar víctimas para la procreación. Sin embargo, esta puede no haber sido la idea original, porque en 2018 el diseñador de efectos especiales, Alec Gilis, reveló una imagen de un primer modelo no utilizado de un capullo de colmena alienígena. Una versión de Guillaume abandonada también continúa una escena en la que los prisioneros atrapaban al Alien en la unidad de eliminación de desechos, solo para que un delirante Golic lo liberara nuevamente. Ripley, Aaron, Dylan y Morse posteriormente descubren a un Golic trastornado, escondido entre varios cadáveres en el matadero. Esta trama secundaria se restauró en el montaje más largo de la película, pero la diferencia de que Alien mató inmediatamente a Golic en lugar de envolverlo. Un guión incluso anterior hizo que Dylan y Morse encontraran todo el salón de asambleas transformado en una colmena alienígena, con Andrews envuelto en un armario de carne, suplicando que lo sacaran de su miseria. Cuando el estudio se negó a proporcionar un presupuesto adicional para construir un set separado para el Alien trepando un par de tubos verticales, el director David Fincher resolvió esto de manera creativa colocando los tubos horizontalmente en el suelo y colocando un enorme espejo al final. El doble que interpretaba al Alien escalaba las tuberías horizontalmente, pero al filmar su imagen reflejada daba la ilusión perfecta de que el Alien trepaba verticalmente. Un planteamiento inicial del argumento sugería una especie de guerra fría con una equivalente a la URSS del futuro, que preparaba un ejército de alienígenas para enviarlo al mundo libre, pero el planteamiento quedó obsoleto debido a la caída del muro de Berlín y la distensión entre las dos potencias. Sigourney Weaver aceptó volver a interpretar a Ripley, pero con varias cláusulas, y eso que en el guion de Word ni siquiera estaba. La primera de las cláusulas era que a su sueldo de 5 millones de dólares, del presupuesto total de 50 millones de Alien, se le tenía que sumar un porcentaje de los beneficios obtenidos en taquilla, que fueron nada más y nada menos que 159 millones. Y la segunda condición era que Ripley tenía que morir para no tener que seguir unida a esta saga. Sin embargo, en 1997 y a golpe de talonario, Sigourney Weaver volvió para Alien Resurrection y cobró 11 millones, además de estar acreditada como coproductora. Pese a que sea considerada por muchos como la peor película de la saga, no para mí, por cierto, dejó para el recuerdo una escena en la que el xenomorfo babeante acerca su boca a la cara de Ripley. Como hemos dicho, mucha gente recuerda esa escena, incluso hay varios memes sobre ella en la red, como no, pero ese Alien era diferente y estaba basado en una actriz. Sí, atentos a esto que dijo David Fincher. Le dimos los labios de Michelle Pfeiffer. En eso están basados. Los xenomorfos siempre habían tenido unos labios finos y entonces le dije a Jiger, hagamos que sea un Alien hembra la que se acerque a Ripley. Por eso tiene en sus grandes y atractivos labios de colágeno. La película fue nominada a los Oscars de la Academia en la categoría de Mejores Efectos Especiales. Además, ganó los premios de VDX, Sierra y Golden Reel, además de obtener otras 16 nominaciones. Y hasta aquí llegamos hoy. Estas han sido las curiosidades que encontramos en la película de Alien 3. Obviamente, si vosotros habéis encontrado alguna más, podéis dejarla perfectamente en comentarios. Ahora dejadme vosotros qué opináis sobre la saga y las curiosidades y podéis tener un saludo en el próximo vídeo. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.